En la nueva casa branca, enterré mi fantasía Una guitarrita no canta, canta mi Andalucía De Granada a Plaza Blanca, de varias en la playa Con tus ojos negros chiquitas y con tu compra enamorada Enamorada como tú, enamorada como tú Enamorada como tú, enamorada como tú Como tú, como tú, como tú No hay nadie como tú De la noche a la mañana, es mi vida una fantasía Con esta rumba tan quietana, de la tierra de España De la noche a la mañana, en mi cuerpo la alegría Me encanta seriana, yo sigo enamorada Enamorada como tú, enamorada como tú Enamorada como tú, como tú, como tú No hay nadie como tú De Granada a Plaza Blanca, enterré mi fantasía Una guitarrita no canta, una guitarrita no canta, canta mi Andalucía De Granada a Plaza Blanca, de varias en la playa Con tus ojos negros chiquitas y con tu compra enamorada Enamorada como tú, enamorada como tú Enamorada como tú, enamorada como tú Como tú, como tú, como tú No hay nadie como tú De la noche a la mañana, es mi vida una fantasía Con esta rumba tan quietana, de la tierra de España De la noche a la mañana, en mi cuerpo la alegría Me encanta seriana, yo sigo enamorada Enamorada como tú, enamorada como tú Enamorada como tú, como tú, como tú, como tú No hay nadie como tú De Granada a Plaza Blanca, enterré mi fantasía Una guitarrita no canta, canta mi Andalucía De Granada a Plaza Blanca, enterré mi fantasía Una guitarrita no canta, canta mi Andalucía Tú que me amas, tierra de España Siento mi alma, enamorada De Granada a la Plaza Blanca, enterré mi fantasía De Granada a Plaza Blanca, enterré mi fantasía De la noche a la mañana, es mi vida una fantasía Por esta rumba tan gitana, de la tierra de España De la noche a la mañana, en mi cuerpo la alegría Tú me encantas seriana, porque sigo enamorada De la noche a la mañana, es mi vida una fantasía Por esta rumba tan gitana, de la tierra de España De la noche a la mañana, en mi cuerpo la alegría Tú me encantas seriana, y yo sigo enamorada Enamorada como tú, enamorada como tú Enamorada como tú, enamorada como tú Como tú, como tú, como tú, como tú No, nadie como tú Enamorada como tú, enamorada como tú Una guitarra o guitara o canta, cántame la Lucía Tú que me amas, tierra te extraña, siento mi alma enamorada Has seguido yo contigo como un fuego a tu lado enamorada De la noche a la mañana, es mi vida no fantasía Por esta lumba calificada, de la tierra de España, de la noche a la mañana En mi cuerpo la alegría, tú me encantas seriana, yo sigo enamorada De granada a casa blanca, entre mi fantasía Una guitarra o guitara o canta, cántame la Lucía De granada a casa blanca, entre mi fantasía Una guitarra o guitara o canta, cántame la Lucía De la noche a la mañana, es mi vida no fantasía Por esta lumba calificada, de la tierra de España De la noche a la mañana, en mi cuerpo la alegría Tú me encantas seriana